hola qué tal cómo estáis bienvenidos a mi canal mi nombre es silvia y en el vídeo de hoy os traigo las novedades que ha creado yo malón para zara bueno si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y te doy las gracias por verme también te animo a que me sigas por instagram que te dejo mi cuenta por aquí porque en instagram pues todos estos perfumitos ya os he hablado un poquito de ellos ya os enseñe que me había comprado el discovery set y bueno y los he estado probando estos días y bueno voy a hablaros de los perfumes en sí no me quiero enrollar mucho vamos a ver esta semana pasada vanessa me dijo pues dejo por aquí su perfil que ya lo conocéis porque muchas venís de ahí pero bueno por si acaso pues ella me dijo silvia para ha creado nuevas novedades yo malón cuando me dijo eso ya los ojos me hicieron chirivitas en plan marujita díaz digo yo se tengo que olerlo tengo que olerlo sea como sea primero llegaron en tienda y ella los estuvo probando y me estuvo comentando y tal me dijo que se había bueno que alguno le había gustado más que otro y luego los pusieron en venta en web y resulta que esta vez chapo amancio esta vez sí que lo has hecho bien nos has puesto a la venta un discovery set con los ocho perfumitos en tamaño 4 mililitros que ahora os enseñaré estos perfumes les tenía muchísimas ganas ya os comento que hemos estado hablando mucho con vanessa y también con mario urcorril que éste él es mi referente en cuanto a zara porque él tiene zara cerca y va los prueba me dice mira silvia este huele tal este huele así este huele así y yo pues ya voy con con la nariz pues de otra manera y él es otro fanático también de los perfumes igual que los que estáis aquí viéndome y lo que pasa que él no tiene su perfil público él simplemente es un amante y un apasionado y hablamos muchísimo por instagram total hemos coincidido en algunos y bueno pues yo estuve mirando en la web de zara me cogí el discovery set pero claro como yo en mi localidad no tengo zara pues tenía que llegar a los 30 euros de gastos gratis y bueno pues que hice pues me cogí otro perfumito que tenía ahí pendiente y que no es otro bueno os enseño cómo me vino el paquete voy a tapar aquí el nombre mira esto lo enseñe por instagram me vino en unas condiciones que dije madre mía a ver cómo está lo de dentro lo que pasa que yo sé que zara responde así que me lo detrás mirad es que venía fatal venía fatal el paquete y me cogí para llegar a los 30 euros para que el envío me saliera gratis pues me cogí un favoritísimo que ya os lo enseñe en tamaño 10 mililitros que es el eboni wood que esto es preciosísimo de verdad es una belleza estos los han rebajado los han puesto a 12 con 95 creo que estaban los últimos que compré estaban a 15 euros o sea que muy bien menos mal y aún así como no llegaba a los 30 euros pues me cogí por 5 con 95 otro de estos de 10 mililitros cogí el flair d'oranger que era el que me llamaba más la atención de todos los otros y tengo que deciros que bueno que ni fu ni fa la verdad es que me ha recordado mucho al perfume flor de naranjo creo que se llama el de ángeles leser os dejaré la foto por aquí para que veáis a cual me refiero y no me ha parecido un bueno me ha parecido un perfume fresco primaveral bien pero este no voy a comprar en grande porque porque no me ha emocionado y bueno vamos al tema al tema en cuestión del vídeo el discovery set que esto tendría que hacerlo siempre zara esto tendría que hacerlo siempre zara porque porque bueno porque porque hay muchas yo la he cagado muchas veces en zara por muchos hypes y por muchas cosas que tú ves un perfume y te lo describen súper bien y tú después este me tiene que gustar y luego pues no pues la cagas o por notas incluso porque por notas dices pues este es de los míos y luego resulta que no es lo que esperabas entonces está genial este discovery set vienen así la presentación muy bonita la verdad los perfumitos vienen a ver eso les enseño los perfumitos son así 4 mililitros es el tapón este poner y quitar yo los he estado usando 3 o 4 ya los he gastado este discovery set vale 15 con 95 está muy bien para poder probar porque a lo mejor yo por notas me hubiera ido hacia otras fragancias y me han gustado más otras bueno no me han decepcionado me han gustado todas tengo que deciros que todas me han gustado pero algunas me parecen más flojas que otras este vídeo no es una colaboración pero que sepáis que os dejaré el vídeo en la cajita de información que vanesa también lo ha hecho porque compramos juntas el set descubrimiento así que las dos los hemos estado probando y así también os podéis guiar por diferentes opiniones y diferentes olfatos ella tiene unos gustos yo tengo otros en algunos hemos coincidido en otros no tanto y pues está genial pues si queréis comparar y eso pues saber diferentes opiniones el primero que probé precisamente porque vanesa me dijo que le había gustado mucho es el stanning lee venís que se venecia no se va a ver pero bueno yo os lo voy a dejar todo bien puestecito los nombres aquí en el vídeo este perfume como lo siento yo este de todos para mí es el más frutal aunque tiene un secado como muy cremoso este lleva bergamota frutos rojos y en su secado mirra yo aquí la mirra no la noto la verdad no noto la mirra yo cuando vi mirra los ojos también me hicieron chirivitas pero aquí la nota de mirra queda como en segundo plano básicamente que ni la notas yo noto mucho aquí los frutos rojos me pasó una cosa que cuando me llegaron porque vamos a ver yo este discovery set yo este paquete lo tenía reservado porque os quería hacer un unboxing y primeras impresiones pero luego estuve pensando porque me llegó el viernes la semana pasada y hoy estamos a martes seguramente publicar el vídeo martes o viernes no sé bueno el caso es que todo el fin de semana el paquete ahí sin abrir digo no 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 este tengo yo que abrirlo y probarlos bien porque si los pruebas en estos perfumes hay que probarlos en piel hay que probarlos en piel porque así en directo en papel se cante pues como que no yo he preferido abrirlos antes probarlos olerlos ver cómo evolucionan aunque tampoco te da para mucho uso porque son cuatro mililitros pero bueno ya te puedes dar ella te puedes hacer una guía de cómo va a evolucionar el perfume si es intenso si no es intenso si es títrico si es floral el caso es que este a vanessa le gustó mucho me dijo que le había gustado y a mí me ha gustado pero yo a este perfume le pediría un poquito más de proyección y un poquito más de duración porque cuando yo los pruebe todos la verdad es que los otros se comieron este aroma luego prácticamente no lo percibía y lo tengo que probar solo lo he tenido que probar sin ninguno más porque es que no 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 me duró casi nada a ver yo os digo mi impresión este me da a mí la sensación de que va a ser muchísimo más duradero en verano y en primavera con el frío queda muy sutil queda muy a ras de piel y me ha quedado muy corto el aroma es riquísimo ya os comento que lleva frutos rojos que son los protagonistas y conforme va secando supongo que es la mirra lo que le da ese toque cremosito pero yo aquí mirra en sí como nota de mirra pues no la noto no la noto me ha gustado es un aroma muy rico ya os digo que de los ocho todos me han gustado pero sí que es verdad que uno es más que otro al final del vídeo os diré los que yo me voy a comprar seguimos con los que yo considero que son cítricos que en este caso son dos uno es creatively shangai que este perfume bueno yo lo he probado así un poquito en piel la verdad es que este no me he podido recrear mucho es yo que no soy de cítricos me parece muy bonito es una mandarina especiada y amaderada es como si estuvieras pelando una mandarina fresca jugosa y te quedara ese olor en la piel pues así es creo que este perfume en primavera y verano va a tener un rendimiento muchísimo más bueno que ahora con el frío pero aún así este me ha durado mucho la verdad lo he estado percibiendo mucho rato la mandarina es una nota que se nota y que la percibes y a pesar de ser cítrica que los cítricos suelen durar menos este no es muy duradero y pues me ha gustado no sé si me lo llegaría a comprar porque no soy yo muy de cítricos pero si os gustan los cítricos de verdad esta es muy buena opción y es muy bonito y otro cítrico de la colección es gracefully madrid que este también es un cítrico con naranja geranio y almizcle que el geranio le da ese toque así como amargo como verde pero no es verde porque os hagáis una idea porque me entendáis un poquito son muy parecidos pero este es como más amargo y el otro es como más dulce sería más como la cáscara de la naranja junto con el geranio no sé si me explico bien y bueno y el almizcle pues eso que le dará el toque lo que es el toque este limpio que le da los perfumes pero es un cítrico es un cítrico este quizá más amargo que shanghai que shanghai lo siento yo como más dulce más frutal yo quizá de los dos me quedo con madrid es el que más me gusta el que más va con mi estilo pero que los dos son cítricos pues muy bonito bueno seguimos con el más amaderado de la línea amaderado especiado que sería este energetically new york este perfume sale muy especiado yo lo noto así muy especiado con cardamomo luego tiene notas florales del jazmín pero hay muy de fondo que apenas se percibe lo vas notando conforme va secando la fragancia en algunos momentos pero esto es maderas de fondo y especias este va directo para el churri porque me ha gustado mucho también tiene como un punto fresco que yo supongo que también es el cardamomo que le da esa frescura tiene ese punto fresco especiado y amaderado este ya os digo me ha gustado más para chico me gusta lo veo totalmente unisex todos son totalmente unisex pero lo veo más para un chico según mis gustos olfativos para mí este perfume estaría en la línea sobre todo en su salida de cachar el purón ese estilo especiado que tienen su salida y al igual que lo es 7 es mi percepción no quiere decir que huele así pero es porque os hagáis una idea pero luego ya va secando como más amaderado me decía mario que él en este perfume en su secado le nota muchísimo la nota de higo esa nota sintética porque él dice que la detecta a kilómetros cosa que yo la verdad es que no la noto pero entiendo a lo que se refiere porque lo que es el secado podría llegar a notarlo como como acuático como fresco como el perfume cashmere anfique de este de esta misma línea de la colección zara emotions de ese estilo así como más afrutado acuático en su secado pero sin perder las maderas porque esto es madera y especias puras y duras me gusta pero no es del que más no es el que más me ha gustado seguimos con los florales que la familia alfativa floral a mí me gusta muchísimo y me han gustado el primero que os enseño es elegantly tokio que este perfume es un jazmín un jazmín fresco y ligeramente amaderado a ver este perfume es jazmín es el jazmín está aquí o sea ahora ya nos vamos acercando a los que más me ha gustado vamos este es uno de los que me ha gustado no descarto que caiga en tamaño de 40 mililitros no lo descarto porque me ha gustado muchísimo por poneros un ejemplo sería del tipo de jazmín de alguien pero muchísimo más rebajado no tiene esa salida que tiene alguien tan picante no este es más rebajado es un jazmín acuático lleva notas de río en su salida lleva jazmín y lleva maderas de fondo madera de aquí gala concretamente aquí galabut y esas maderas pues sí se notan conforme va secando pero aquí el jazmín está presente en todo momento es un jazmín muy natural precioso y ya os digo este ha sido uno de los que me ha gustado me ha gustado mucho me gusta mucho y no lo descarto bueno y nos acercamos a mis tres favoritísimos que estos van a caer en grande van a caer en grande bueno este floral quizá también me lo coja en 15 mililitros pero los dos últimos que os enseño van en grande porque es que me han parecido perfumazos vamos a ver este es boldly seoul que este me parece fabuloso este lo estuvimos comentando también con mario y me dijo es un perfume tan natural no notas las notas sintéticas por ninguna parte no sale alcohólico es un perfume precioso es como si estuvieras oliendo un ramo de mimosa yo noto la violeta porque lleva violeta como notas de salida en cuanto sale noto esa violeta pero aquí luego sale la mimosa con las notas verdes es como si estuvieras oliendo un ramo de violetas con mimosa recién cortado porque notas el tallo es que tiene esa parte herbal verde del tallo me encanta lo veo este ideal para primavera verano me parece que va a ser un favoritísimo ya os digo este floral me ha encantado me ha encantado porque es que es natural es si os gusta la mimosa de verdad este os va a gustar las violetas esas en su salida también son preciosas naturales es que muy bonito este perfume muy bonito ya mi favoritísimo en cuanto a floral y no os puedo decir nada más porque es que me ha gustado muchísimo todos estos perfumes pues conforme los compre y me los vaya poniendo os los iré enseñando en instagram y os haré como reseñas más fundamentadas y más de haberlos probado bien porque a pesar de que sí que son los decans que los he podido probar en piel bien probados porque sí porque los he probado pues no es lo mismo tener el perfume podértelo esprayar con un buen atomizador no es lo mismo no es lo mismo y además probarlos varios días en piel y en diferentes estaciones del año porque porque sí porque esto se comporta diferente según el calor o según el frío bueno vamos a los dos últimos que son los que me han enamorado me bueno me han dejado loca estos dos son preciosos uno de ellos es fashionably london que este esto es una rosa intensa que te puede recordar a los perfumes de estos de rosa con out aunque no lleva el out declarado yo no sé quizás la bergamota que lleva en su salida que es tan y tan potente para declarar bergamota rosa y almizcle yo lo noto incluso también un poquito amaderado muy intenso este es el más duradero de todos y el que más proyecta porque yo cuando los estuve probando el primer día que me los probé los 8 este se los comió a todos fue el que a pesar de haberme lavado las manos haberme puesto el pijama ahí estaba ahí seguía el perfume una pasada me ha encantado me recuerda porque yo cuando lo le digo esto esto sería del estilo de lina no sé a qué perfume me recordaba y lo comparé con atomic rose de inicio y tengo que decir que se parece muchísimo no es igual porque es probablemente no es igual porque tampoco me ha dado tiempo como para probarlo bien pero lo que es la salida y uno al lado del otro se parecen muchísimo es una rosa preciosa súper recomendable si os gustan los perfumes que me gustan a mí y sobre todo si os gusta la rosa porque si nos gusta la rosa huid de éste y me parece tremendo es que tremendo sería una mezcla no lo sé ya es que incluso ahora lo vuelo y digo pues puede ser que le dé una idea portrait of a lady también no lo comparado con el porte pero bueno si sería una mezcla entre el portrait y el atomic rose bueno porque os hagáis una idea del tipo de perfume que es éste es tremendo es tremendo este es calidad nicho pero total y por último y por último un favoritísimo que éste me ha bueno me ha chiflado magnificiently dubai tremendo tremendo este perfume este perfume es un árabe en toda regla es un árabe este sale muy especiado muy especiado picosito lleva nuez moscada y lleva de fondo cuero pero vamos a ver este perfume lleva un cuero lleva un cuero limpio un cuero que no es animálico lo hablábamos también con mario que digamos que es un cuero que está en la línea de bergamot al líder pero no es igual pero tiene ese secado como atalcado que le pueda dar el cuero no es igual pero sería del estilo a mí este me parece súper femenino es totalmente unisex pero tiene un secado maravilloso tiene un cuero precioso tiene esa salida especiada incluso le noto toques como dulces tal y como dice la palabra me parece magnífico cae en grande fijo este y london me han dejado bueno me han encantado y seúl también pero según no sé si me lo compraré en grande quizá en 40 mil litros pero estos dos estos dos son preciosísimos a mí ya os digo este el secado este cuero nada animálico esa de esa parte especiada dulce es tremendo es tremendo me parece espectacular este perfume y y este bueno de mis favoritos de los de los ocho vamos es que es este lo pondría en el número uno seguido de london y seguido de seúl y bueno os hago así un resumen rápido tokio me ha parecido un jazmín muy bonito madrid es un cítrico precioso una naranja un pelín amarga también muy bonita shanghai también una mandarina muy dulce estos dos son los cítricos new york es el típico amaderado especiado y venecia es afrutado y ligeramente cremosito y dulce ese es mi resumen de estos perfumes os animo a que me sigáis por instagram porque por ahí pues os los iré enseñando uno a uno conforme los vaya gastando y nada que espero que os haya gustado el vídeo también os animo a que vayáis a ver el vídeo de vanessa para que veáis también sus opiniones y con diferentes gustos olfativos porque las dos somos muy diferentes y sí que es verdad que podemos coincidir en muchos pero en muchos otros pues no no coincide y bueno yo os doy las gracias como siempre en cada vídeo por seguirme por estar ahí por todo el apoyo que me dais que recibo cada día con mensajes con es que es que sois fabulosos y fabulosas y nada nos vemos en el próximo vídeo besitos chao